hola amigos de las redes sociales esta es tu predicción para el día de hoy domingo 14 de noviembre día familiar día dedicado al sol día dedicado a dios este es un buen tiempo para estar en oración y estar muy pidiendo y sabes cómo pedimos nosotros los chamanes pedimos dando gracias la gratitud es algo muy importante que podemos tener en nuestra vida el dar gracias es una de las de los elementos más importantes para nuestra humildad y para manifestar asóciate con dios así os asóciate con el sol día ideal para tomar un baño de sol desnudarte en la playa y tirarte ahí al sol para que el sol te alimente te nutra y te llene de energía para el comienzo de la semana un buen día para asociaciones o propuestas de noviazgo y matrimonio de la semana un buen día y Gracias por ver el video.